Hace tres años se hizo el anuncio oficial de la construcción del centro de recreación y acondicionamiento deportivo venusiano Carranza, mejor conocido como polideportivo. En dicho año la Secretaría de Infraestructuras y Ordinamiento Territorial Sustentable anunció que la obra sería entregada en el siguiente año y concluida en su totalidad en 2014. Sin embargo, no se ha terminado la edificación. El polideportivo ha pasado por distintos problemas, desde un paro de los propios trabajadores que exigían el pago por sus servicios y la obra estuvo detenida por casi siete meses. Ahora, en el lugar, sin niega el acceso a los medios de comunicación y a sus alrededores se encuentra cubierto con plástico negro para evitar la visibilidad. La obra inició con una inversión de 80 millones de pesos y en meses anteriores, cuando titular de la CONADE visitó Oaxaca, el gobernador pidió un apoyo para culminar el centro deportivo. Ahora ya se trabaja en las obras, con un visible avance en sus trabajos que comprende un edificio de dos plantas, donde estará la cancha de squash, dos canchas de básquetbol, una alberca semiolímpica, área acuática de rehabilitación para personas de la tercera edad, vestidores, sanitarios, estacionamiento, entre otras áreas que podrán disfrutar los deportistas organizados y la población abierta. Para MDM Deportes, Jair Toledo.